El pastor belga Malinois es un perro muy inteligente, muy entrenable y capaz de realizar una amplia variedad de tareas. Son utilizados como perros pastores, pero también son una de las razas más utilizadas por el ejército y la policía. También se utilizan como perros de asistencia, búsqueda y rescate y perros antinarcóticos y explosivos. Para tener una idea de la agilidad y el puro atletismo del Malinois, solo tienes que ver este video hasta el final. Son trabajadores, confiados y con un fuerte deseo de complacer a sus dueños. Son más felices cuando tienen un trabajo que hacer. Pertenecen al grupo de perros de trabajo y créeme, se desempeñan perfectamente. Los propietarios deben comprender que los rasgos que hacen que estos perros sean tan buenos para el trabajo militar y policial, pueden hacerlo sin apropiados para algunas familias. Son muy energéticos y necesitan trabajos y actividades diarias para mantenerse felices. Sin este ejercicio físico y mental, encontrarán otras cosas para ocupar su tiempo. Normalmente estas actividades pueden ser muy destructivas. Y no quieres eso, ¿verdad?